Música Seguimos con todos ustedes apreciados televidentes, radio oyentes, hermanos y hermanas en el Señor. En su programa Pastores con Olor Oveja, y gracias a Dios son muchos los hermanos que cada domingo, en cada vez que están frente a su pantalla, pues nos sintonizan Pastores con Olor Oveja, y cada día crece nuestra audiencia. Y hoy estamos contentos, estamos alegres. ¿Y por qué? Porque nuestro querido Monseñor Francisco Soria cumple 40 aniversarios de vida sacerdotal. ¿Cuántos servicios, cuánto trabajo, cuánta entrega? ¿Verdad Monseñor? No, si yo creía que íbamos a romper el esquema hoy del programa, y que íbamos a comenzar con esto. Yo estaba ya por decir, yo estaba por decir, pero ¿y cuándo es que vamos a hablar de los 40 años? Felicidades, Monseñor. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Monseñor. Aquí estamos agradeciendo a Dios estos 40 años de servicio, 40 años, que es más de media vida, ¿eh? ¿Verdad que sí? Agradecemos al señor Monseñor de su vocación, porque sabemos ya todo, todo el servicio y la entrega que ha ido llevando a cabo en cada una de sus misiones a lo largo de estos 40 años. Realmente la vocación sacerdotal es un misterio y quisiera hablar de eso ahora. Es un misterio porque cuando entré al seminario, yo sé que en mi pueblo, en Agua, habían jóvenes compañeros míos en la escuela, eran muy capaces, muy buenos, y fue a mí que me tocó. El señor se fijó en mí para ir al seminario. Y después, en el seminario, durante los años de formación, que fueron 12 años de formación, también pasaron gente, pasaron compañeros, muy buenos, muy capaces, muy santos, muy santos, gente que rezaba mucho. Y aquí estoy yo, que tal vez no era tan bueno, ni tan santo, ni tan capaz. Porque realmente yo tengo una frase que la he dicho muchas veces cuando hablo de las vocaciones y cuando hablo de mi vocación, que Dios no se fija en los capaces. Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que Él llama. Ay, papá, qué frase más hermosa. Esa es una realidad que la he vivido. Yo sé que hubo mucha gente con dones, con carismas, con capacidades muy grandes, y el Señor no lo llamó. Y sé que me llamó y estoy consciente de que me llamó y aquí estoy sirviendo al Señor ahora como arzobispo, primero como sacerdote, consciente de que Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que Él llama. Interesante, Monseñor. ¿Y dónde fue esa ordenación sacerdotal, Monseñor? Mi ordenación sacerdotal fue en Payita, de Nagua, mi parroquia de origen. Allí, un sábado, día 2 de septiembre, fui ordenado sacerdote por Monseñor Nicolás de Jesús, que era obispo de San Francisco de Macorís. Y allí, pues, también celebré mi primera misa al día siguiente, el domingo siguiente, y con mucha alegría y mucho gozo, la familia, la comunidad, el pueblo de Dios contentísimo. Y eso hace ya 40 años. 40 años. ¿Y qué tiempo, Monseñor, usted dura ahí en un sábio de San Francisco, después trabajando? En San Francisco trabajé, bueno, todo el tiempo, 18 años. Primero como formador en el seminario menor, formador de una vez, sin calentarme mucho, de una vez, formador del seminario menor, de seminarista, de jóvenes, adolescentes. Ahí estábamos. Realmente una misión muy bonita, muy importante para la iglesia, porque de ahí surge la vocación consolidada para seguir los estudios superiores, estudios de filosofía y de teología. Entonces, eso era como una misión de poner las bases. Y yo viví esa etapa de mi ministerio muy interesante, porque tenía como modelo, quise tener como modelo a los que fueron mis formadores. Mis formadores fue Monseñor Moya, que después fue mi obispo, Monseñor Feyo, que también pasamos por sus manos, fue mi director espiritual, el padre, sí, Monseñor también Almonte, Francisco Almonte de la Vega, eran mis formadores, Monseñor Vinicio Disla. Entonces, ese equipo de formadores que yo tenía, yo como que me marcaron, y cuando yo fui formador en el seminario menor, yo quise ser también como ellos, y quise, tenía que serlo, modelo, modelo para los seminaristas. Ellos fueron modelo para mí. Y entonces yo tenía que ser modelo para los seminaristas que tenía. Monseñor, cuando llega el momento de dejar la diócesis de San Francisco y va atendiendo el llamado que le hacen más adelante de pasar a San Pedro de Macorís, hay un tiempo, usted se sorprende, ¿verdad que sí? En ese momento. Bueno, una sorpresa, sí, después de 18 años de trabajo en parroquia, en el seminario primero, después en parroquia, como vicario de pastoral también, sí fue una sorpresa que me comunicaran que iba a ser obispo, había sido escogido por el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, de una nueva diócesis, a comenzar una diócesis, para mí fue una sorpresa, pero fue también un desafío grande, un desafío, de conducir una diócesis, iniciar una diócesis. Me imagino, Monseñor, porque cuando no hay una estructura de diócesis, es una doble misión todavía, llevar adelante, pienso yo que buscar, la suerte que usted tiene un lema bonito, Monseñor, que a mí me encanta, es el lema del... Dios proveerá. Dios proveerá. Y ha provisto. Sí, claro, claro. Es una experiencia. Y en San Pedro también, Monseñor. También, también, en toda parte, eso es vida, Dios provee. Hay que felicitarlo, Monseñor, en San Pedro, por el hecho de la gran cantidad, de sacerdotes que usted ordenó, en San Pedro, que usted sabe que una tierra, no tiene esa tradición de evangelización, una tierra un poco, árida que en aquel tiempo, y entonces usted ordenó varios sacerdotes. ¿Cuántos fueron, Monseñor? Diosesanos, 29. 29 sacerdotes. Dejamos allí, pero también hubo otros religiosos, que se ordenaron allí, lo ordenamos, le damos a unos 34. 34, eso es mucho, Monseñor, para, sobre todo, para una diócesis, que usted, acaba de, acabó de comenzar, en ese tiempo. Y, más adelante, pasa nuestra arquidiócesis, Santo Domingo. Y ya, aquí en la arquidiócesis, pues, tiene una misión, más fuerte, más grande, una muchedumbre de, de fieles. Más desafiante, es una diócesis, grande, pero, sigo insistiendo, en que, la capacidad, la da Dios, que Dios, no escoge a los capaces, sino que capacita, a los que Él llama. Él me llamó para acá, y, aquí estamos. Verdad que sí, en esta nueva misión. Y, una cosa interesante, lo que quiero, es, sobre la vocación sacerdotal. Este 40 aniversario, yo quiero, he querido, darle este matiz, de, de, vocacional. Yo, recibí un llamado del Señor, y, le respondí al Señor, y estoy cumpliendo, 40 años, de, haber, sido, ordenado. Y, si le suman, los 12 años, de formación, entonces, son, 52 años, de, de, seguimiento, del Señor. Y, entonces, lo que quiero decir, como, lo dije, en mi ordenación sacerdotal, lo, he repetido, ahora, en este fin de semana, festivo, lo he repetido, de, de, creer, en el sacerdocio, yo, creo, en el sacerdocio, de Jesucristo. Por más, que se diga hoy, por más, cosas que salgan, y por más, escándalo que haya, en todo el mundo, yo, creo, en el sacerdocio, y, creo, que Jesucristo, sigue llamando, hoy, para que le sigan, como sacerdote, para que encarnen, a Cristo, sacerdote, creo, ese creo, ese creo, porque, cuando uno, habla de, creo, aquí, es una profesión, de fe, la palabra, creer, muchas veces, se usa, como de duda, yo, creo, tú viste a fulano, yo, creo, que lo vi, o yo, creo, que, yo, me parece, como es, no, no, esa es la connotación, del creo, el creo, que nosotros, profesamos en la fe, debe de ser, de una, de una convicción, de estar convencido, de eso, y eso, yo, lo, lo he hablado, lo dije, hace 40 años, en mi ordenación, sacerdotal, y lo dije, en estos términos, si a mí, me pidieran, hacer un credo, yo comenzaría, diciendo, que creo, en el sacerdocio, ese fue, el inicio, de mi palabra, el día, de mi ordenación, sacerdotal, y sigo, convencido, sigo creyendo, en ese sacerdocio, de Jesucristo, que participo, de, de ese sacerdocio, de Jesucristo, él me da, el privilegio, de participar, de su sacerdocio, como él, monseñor, y a esos jóvenes, que están todavía, indecisos, muchas veces, con miedo, que entro, no entro, soy sacerdote, no lo soy, como yo estaba, una vez, monseñor, con dudas, que usted me le dice, esos jóvenes, que están ahí, que nos están mirando, y que muchas veces, tienen ese miedo, de lanzarse, porque todo el mundo, va a decirle algo, o que muchas veces, lo van a, a criticar, a murmurar, porque, ah, que está sucediendo, esto, aquello, que usted me le dice, monseñor, realmente, es muy natural, que uno, se lanza, a algo, que no conoce, y tiene miedo, eso me pasó a mí, ah, está usted también, entré al seminario, con miedo, pero, poco a poco, se fue afianzando, uno se fue afianzando, y, descubriendo, lo, lo importante, que es, viendo claro, la misión, y, hasta llegar, a ese pleno, convencimiento, de, del sacerdocio, el miedo, es muy natural, pero, le invitamos, a que avancen, a que se dejen, conducir, a como dice, la palabra de Dios, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, esa es la vida, de la vocación, es la verdad, de la vocación, dejarse seducir, por el Señor, como el muchacho, la muchacha, se deja seducir, por el otro, la otra, se deja seducir, y forman una pareja, se enamoran, y forman una familia, y se van afianzando, y se va botando el miedo, Señor, y al cumplir, estos 40 años, yo sé que usted, está celebrando, ya esta fiesta, a ver si comparte, con nosotros, cómo está celebrando, usted estos días festivos, pero quisiéramos, que nos responda, esta pregunta, cuando nosotros, retornemos, con todos ustedes, luego de una breve pausa, continúen con nosotros, el domingo, día 9 de septiembre, a las 4 de la tarde, te estamos invitando, a participar, de una manifestación, de amor, frente al Congreso Nacional, defender, las dos vidas, la madre y la criatura, ven a participar, en este gesto de amor, en esta manifestación, de amor, por la vida, salvemos las dos vidas.